Una joven trabajadora de la coordinación del Instituto de Movilidad del Estado fue trasladada al Hospital del Seguro Social luego que derrapaba aparatosamente cuando viajaba en motocicleta y debido al piso mojado. Los hechos se dieron alrededor de las 14.30 horas la tarde de este viernes cuando la joven mujer empleada del Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado viajaba en una motocicleta semiautomática sobre la avenida Colosio en dirección al oriente. Sin embargo, al llegar al cruce de la avenida 115 debido al piso mojado y a una mala maniobra, además del desgaste del pavimento hidráulico, la joven perdió el control del endeble vehículo y terminó impactando contra el duro concreto por lo que ya no pudo ponerse de pie por sí misma. Al lugar arribaron paramédicos quienes dieron la atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron al nosocomio 18 del Seguro Social a bordo de una ambulancia. Pese a lo aparatoso de la situación, ya que la mujer ya no pudo ponerse en pie, según el reporte oficial, independiente a las lesiones, su vida no se encuentra en riesgo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.